Una experta en musicales, ¿qué te parece ahora este estrenador? Sí, ¿tú crees? Pues fíjate que es la primera vez que voy a ver Vaselina en teatro. He visto la película miles de veces, pero es la primera vez que la voy a ver en un teatro. Y me emociona mucho porque hay mucha gente que quiero, y pues aplaudirse a los compañeros. Y aparte mucha gente joven, ¿no? Así es. Que va comenzando la carrera en teatro musical. ¿Tú que has destacado en el teatro musical, qué consejo le darías? Pues, ¿qué consejo? Pues no lo sé, no creo que sea la propia para hacer música. Este, a dar consejos, pero yo siempre lo que trato de transmitir a las nuevas generaciones es el compromiso hacia hacer el teatro musical, que no es nada sencillo. Implica de mucha disciplina, de mucho amor al teatro. Y pues nada más eso, que en verdad se vea en el escenario salir a contar una historia y esa pasión por hacerlo. ¿En qué andas, Natalia? Tienes mucho trabajo también, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tienes también en la obra? ¿Qué más tienes? Pues actualmente estoy en Cats, estoy alternando el papel de Grisabella y acabo de lanzar mi segundo disco, que se llama Más que una muñeca rota, que es un álbum doble, es CD más DVD, incluye 13 tracks completamente en vivo y estoy muy emocionada porque ya lo tengo en tiendas. ¿Puedo decir cuál tienda donde la pueden conseguir? Bueno, ya cómprenlo en Mix Up, corran a la tienda más cercana que encuentren, ya está en las tiendas y en toda la república, más que una muñeca rota, Natalia, eso es. ¿Qué tomas es el tránsito para escribir? Pues mira, son 13 tracks que incluyen los temas que estaban en mi primer álbum, Traicionada, covers de Valeria Lynch, de Amanda Miguel, una canción que estoy estrenando que se llama Recuperar, que la escribió Marcela de la Garza, una regia sumamente talentosa, junto con Pablo Sarre de Los Claxons, y un medley de musicales, porque a mucha gente me pidió un medley de musicales, entonces podrán descubrir en este disco, Más que una muñeca rota, todos esos tracks. Y no se pierdan el making of, ahí tengo una plática muy interesante con mi madrina Yuri, estamos explicando de lo que requiere de estar en el escenario, así que lo hacemos a que lo haciera. Sí, casi, casi. Al contrario, gracias a ustedes. Buenas noches, bye, bye. Y ahora ya eres una persona tenida.